Hola gente de YouTube, soy Adrián y en el día de hoy jugaremos Minecraft, pero con Duelers, episodio 2. Y hoy tenemos una invitada, que es... ¡Claudia! Bueno mi gente, hoy tengo el Steam, porque es que no se ha cargado mi skin. La puedo cargar. ¿La cargo mi gente? Sí. Vamos. Ya está cargada. Oye, ¿soy yo o es que veo que hay un bicho vigilándome? A ver. Vale, no. No es el eso del... Aquí tengo a mi amigo, el Steve. Steve Harren, todo. Aquí está. Mira. Nuestro color es al Steve muy humilde. Y hoy he instalado un nuevo mod. Bueno, que ya he hecho un nuevo mod y... Como dije que lo íbamos a hacer hoy el episodio donde vamos a la cueva. Mango, 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 mango. Tung, tung, tórarararararararararararaa. El copyright viniendo. No. No viene ningún copyright. No consigo nada haciendo esto. No veo nada, veo todo negro. Por eso. Uy, pillantor, sale. ¿Qué acabo de hacer? ¿Eh? ¿Qué acabo de hacer? Bueno, estamos No, nada mal Porque empieza a ver como Que bien te va Tío Que no me venga más Arena, tío Bueno, ya hemos dejado por aquí Pues ya que no encuentro nada ¿Eso te pasa? Por cierto ¿Qué ha sonado? ¿Qué es eso? Eso escucha tú también Corre, corre por tu vida Cualquier cosa que no sea eso Estaba por la calle Estaba por la calle Tú que mira burro Estaba por la calle Por la aldea estaba Estaba ahí esperándome la cachorrata Estaba ahí, mira, está ahí Tío Se quite Lo siento mucho Me va a matar Es que me va a matar Ahí está Tío Tío Que me deje el bicharraco ese Patas largas, tío Es que sí, es que sí Es que sí, de verdad Creo que lo único que viste es eso Estoy, 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 estoy No puedo hacer épicas batallas Más épicas de toda la noche Ay ¿Cómo que anime? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces? Tío Madre mía Mira que sonido pones Pero tú mira Pero para de poner sonido ya Mira ahí está Que cara más majeta Que cara de majo Para de poner sonido A ver si va a entrar el copyright No Lo antes Pero antes No Venga aquí Si tiene huevos Ven aquí Ven aquí Ah solo vienes cuando me acerco ¿Eh? ¿Eh? Cagón Tú que me miras tío Déjame ir a donde quiera Pesado Ni que fueses mi ayudante Ayudante Y como me aparezcas aquí Te juro que te voy a reventar el cráneo ese que tienes ahí suelto Que es la mejor banda del mundo Verdad ¿Ahora qué me vas a hacer, eh? Mirándome así Cállate tío Cállate tío Que no mires nada Cállate tío Vale me escapé de ese bicho Cállate tío Cállate tío Cállate tío Cállate tío A ver si me va a aparecer un bicho en una casa Porque ya es que aquí se espera lo que sea Bueno vamos a ver como está el cartón mouse Que me pegó un susto Mira ahí está Como que ha aumentado un poquito más Si me pegas no Igual que los Endermans Bueno los Endermans son diferentes No sería los Golems Un gatito Un gatito Qué gordito Creo que aquí no haya nada Vale esperaba Bueno gente Ya se va a terminar el vídeo Porque me voy a cenar Así que chao Muy la mejor banda del mundo Freddy Mercury Mejor cantante del mundo Exacto Bueno Adiós ¡Aaah!